Es tranquila, es complicada, inteligente, pero justo hoy tiene gripa. Con el nuevo Dolofén Gripa lo tienes todo menos los síntomas de la gripa. Poderosa fórmula en tecnología de cápsula líquida Speed Gel para un rápido alivio de los síntomas de la gripa. Prueba Dolofén Gripa, rápido alivio y no te cuesta más.